Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video vamos a aprender cómo hacer un espejo de plata usando química. Y para esto tenemos que hacer un reactivo que se llama el reactivo de Toyens. Uno de los usos principales del reactivo de Toyens es detectar un grupo de aldeídos, como el benzaldehido, que es saborizante a almendra, o dextrosa, que es lo que voy a utilizar yo. Cuando el reactivo de Toyens es expuesto a uno de los químicos que lo activan, como la dextrosa, provoca que plata se precipite en las paredes del contenedor en el que esté, formando un nítido espejo. Los materiales que vamos a utilizar para este proyecto son 8.5 gramos de nitrato de plata, 550 mililitros de agua purificada, un papel filtro, alrededor de 20 mililitros de hidróxido de amonio, 2.2 gramos de hidróxido de sodio, y un gramo de dextrosa, que es un tipo de azúcar. Todos los materiales usados en este video fueron comprados en internet. El primer paso es hacer una solución de 0.1 molar de nitrato de plata. Esto significa que tenemos 0.1 mol de nitrato de plata disuelto en un litro de agua purificada. El nitrato de plata pesa alrededor de 170 gramos por mol, pero como lo que quiero saber es cuánto pesa 0.1 mol, entonces divido 170 para 10 y obtenemos 17. Esto significa que para hacer una solución de 0.1 molar de nitrato de plata, tenemos que disolver 17 gramos de nitrato de plata en un litro de agua purificada. Y como solamente voy a hacer 500 mililitros o medio litro, voy a disolver 8.5 gramos de nitrato de plata en 500 mililitros de agua. Para mezclar voy a meter una de estas pastillas magnéticas y encender la mezclación en bajo. Cuando ya tengamos una solución transparente, ya habremos terminado. Pero como podemos ver, tiene muchas impurezas, que tenemos que filtrar para deshacernos. Y usando un papel filtro, pasamos la solución de nitrato de plata. Una vez filtrado, tendremos una solución incolora de 500 mililitros de 0.1 molar de nitrato de plata. Y ahora, para hacer el reactivo de toyens, tenemos que separar 100 mililitros de la solución de nitrato de plata. Y añadimos alrededor de 10 mililitros de hidróxido de amonio. Como podemos ver, inmediatamente cambia de color. Y esto es debido a que producimos óxido de plata, que es un sólido. Y lo que hay que hacer es seguir echando hidróxido de amonio de poco en poco, hasta que se haga una solución transparente de nuevo. Esto pasa debido a que el óxido de plata reacciona con el exceso de hidróxido de amonio, y produce el reactivo de toyens, que es disuelto en agua. Y el último paso para terminar el reactivo de toyens, es hacer una solución de 50 mililitros de 0.8 molar de hidróxido de sodio. Y para esto, vamos a agregar 2.2 gramos de hidróxido de sodio a 50 mililitros de agua purificada. Y aquí está la matemática para el que le interese. Y ahora mezclamos hasta que tengamos una solución clara. El siguiente paso es mezclar las dos soluciones. Y como podemos ver, óxido de plata se vuelve a precipitar. Y lo que hay que hacer es agregar más hidróxido de amonio de poco en poco, hasta obtener una solución transparente. Y ya tendremos listo el reactivo de toyens. Y lo único que hay que hacer para activarlo, es agregar un gramo de dextrosa y mezclar. Casi inmediatamente, podemos notar como el vidrio se empieza a poner cada vez más reflectivo. Esto pasa porque la dextrosa reacciona con el reactivo de toyens y con ayuda del hidróxido de sodio para producir plata pura que es depositada en las paredes del vidrio. Y glutonato de sodio y amoníaco que están disueltos en el agua. Y así es como se ve el espejo de plata terminado. Y si le quitamos el líquido en su interior y lo tapamos muy bien, podríamos conservar el espejo por mucho tiempo sin que se opaque. Este fue mi primer intento. Que el resultado quedó mucho mejor que el otro, pero olvidé grabar la última parte y la más importante, la que se añade la dextrosa y se forma el espejo. Es por eso que de igual manera, quiero mostrar el proceso, pero mucho más rápido. Aquí estoy agregando el hidróxido de amonio hasta obtener una solución transparente. Luego preparo nuevamente la solución de 0.8 molar de hidróxido de potasio, mezclando 2.2 gramos de este con 50 mililitros de agua. Luego mezclamos las dos soluciones. Y agrego hidróxido de amonio nuevamente hasta que la solución sea transparente. Una vez transparente, ya estaría listo el reactivo de toyens. Y aquí es cuando olvidé grabar el añadirle un gramo de dextrosa. Pero este es el resultado final y honestamente me sorprendió con lo bien que quedó. Aquí podemos observar como por dentro es opaco, ya que la plata que se depositó de ese lado estaba expuesta al aire y se oxidó, formando una especie de capa protectora, impidiendo que el espejo se oxide y opaque. Ahora está la opción de quedarte con el espejo o recuperar el vaso de precipitados. Para limpiarlo, solo hay que añadir un poco de ácido sulfúrico en agua y mezclar. El ácido eventualmente hará que la plata se desprenda del vidrio. Y ahora voy a hacer lo mismo con el más grande. Y así es como se ve toda la plata suelta. Si quieres, podrías purificar y extraer la plata, pero solo sería algo como media onza o así, que serían como 10 dólares. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides suscribirte al canal y dejar un like. También puedes chequear mi Patreon, que es una página segura donde me puedes apoyar para seguir haciendo más experimentos químicos. Puedes ir en el link en la descripción o a patreon.com barra experimentos químicos. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!